El cielo de la capital michoacana se iluminó entre aplausos y gritos de familias enteras que acudieron a la elevación masiva de globos de Cantoya. Agustín Carrillo y Laura Corona lograron volar seis globos. Se dijeron emocionados de haber reunido a primos, hermanos y tíos para participar en esta actividad la que consideraron ayuda a fomentar acciones sanas y diferentes entre la población infantil. Muy divertido, muy padre todo esto, todo ideal para convivir con la familia, una emoción muy padre. Pues nos juntamos todos para venirnos a aventar algún globo, pues fue la primera vez y fue una experiencia muy padre. Una primera ocasión la quieren convertir en un juego cotidiano, así lo expresaron niños y niñas morilianas a los cuales sus padres les enseñaron a volar globos de Cantoya. Y es, me pareció chido, de que algunos vuelan y así. Me pareció muy bonito, porque algunos vuelan y son de diferentes figuras. ¿De qué figuras viste? De bien padre. Como de panquecitos y rombos cuadrados. Los vi volando así. Apenas va a ser mi primera vez. Hace un par de semanas, Aarón Cortés enseñó a elaborar globos de Cantoya y desde entonces frecuentemente los arma y vuela en Santiago Undameo, su localidad de origen. Bien bonito, porque a ver cómo flotan pues y cómo se van y apenas se ven las lucecitas como estrellas. Y hicimos unos y los volaron. Alrededor de 300 globos de Cantoya fueron elevados por cuarto año consecutivo en Morelia.